Muy buenas tardes amigos me encuentro por acá en una cafetera nuevita que tengo en esta preciosa oportunidad quiero enseñarles la eficacia de las abonadas de acuerdo al clima y de acuerdo a la situación que se encuentra el árbol de café esto hace unos días les subí un vídeo a ustedes en donde les enseñaba la manera de de abonar el café en el proceso completo entonces como pueden darse cuenta no hace sino 15 días que aboné esta cafeterita y como pueden darse en cuenta ya se mira la eficacia de la abonada entonces yo quise mostrarles este vídeo para que se den cuenta cómo funciona si aplicamos el abono adecuado esto la función tan importante que cumple esas abonadas adecuadas en los árboles de café de acuerdo a la forma que esté en los árboles entonces esta cafeterita ha tenido un rendimiento en la abonada es decir que ha cogido el abono mucho más rápido porque en estos días esto ha hecho harto invierno entonces cuando hace harto invierno el abono lo coge más rápido el café entonces quiero mostrarles cómo se pone la tierra cuando abonamos el café como pueden darse cuenta la tierra se pone de un verdor de un verdor oscuro como pueden darse cuenta donde cae el abono mire ese verdor ya se nota en todos los árboles de café y que hace que aboné y como podemos darnos cuenta las ramas también están ya cogiendo esa preciosa abonada entonces este el café catimore que yo tengo un lotecito no son y no como 500 árboles pero este café la mayor parte del tiempo permanece así vea preparadito preparadito y abonándolo con los abonos adecuados todo esto le pega en estos días ha hecho un invierno de varios días entonces es cierto que el frío también lo está afectando un poco aquí como podemos ver hay una hojita que le ha caído esto lo que nosotros le llamamos gota o también a veces le llamamos mancha hierro no sé si era lo mismo eso es por el invierno entonces como hace harto invierno yo les dije a ustedes que tocaba que abonar de una manera diferente el café en tiempo de invierno y de una manera diferente en tiempo de verano o sea que también tiene mucho que ver los climas no solamente los abonos sino también los climas como podemos ver es un café que está preparadísimo hace días cuando recién les subí el primer vídeo de este café ustedes pudieron ver que estaba preparado que tenía buen verde y como pueden ver ahora está lo mismo está preparadito tiene también verde el permanece así vea esa es la belleza el catimore y hablando un poco de esta variedad catimore muchos me han hecho preguntas que qué tal es para la arroya qué qué tal es para la taza la calidad del café entonces yo quiero hablarles también un poco acerca de eso bueno como pueden ver este café esto no tiene nada de roya primero que todo vamos a hablar de la roya vea por toda parte que ustedes miren no tiene roya y este café tampoco ha sido fumigado ni nada y miren las condiciones que se encuentra es importante saber que si lo ataca la roya pero entonces para clima más caliente pero por acá ese problema casi no se miren las cafeteras lo importante es tenerlo bien fertilizado y ya yo me estuve viendo un vídeo en internet pero no era de este café era borbón rosado en donde el propietario de la finca mostraba un cafetal de borbón rosado que estaba todo paloteado pero entonces ese paloteo no tiene que ver con la semilla ese paloteo el café tiene que ver con el cuidado que se le ponga si este café este café esto lo dejáramos también sin abono pues lógicamente se palotearía o se pondría amarillo y feo pero lo importante como digo es el cuidado que uno le ponga a las plantas entonces el que hablaba el que hablaba acerca del café está hablando negativamente y decía no es que esta esta variedad no sirve porque mire cómo está el café esto es una mala opción pues cómo no va a estar feo el café si no lo había abonado ahí en el vídeo se mira de que es un café que no ha sido bien administrado entonces pues cualquier variedad por muy buena que sea si nosotros no lo administramos bien lógicamente que se va a palotear y va a permanecer amarilla pero por el contrario si tenemos una variedad bien administrada así como esta variedad que está bien administrada como ustedes pueden darse en cuenta que tiene buen verde pues entonces esta variedad es como digo que ni roya le da entonces ese era el tema de la gente que me está preguntando que qué tal para la roya pues yo les digo que lo importante es tener bien fertilizado el café para que no le dé roya este café como lo pueden ver no tiene roya cero roya que si le ha atacado un poquito la arañita pero lo ha estado controlando pero roya no tiene e incluso aquí amigos le presento un café de caturra que el caturra el más propenso para la roya y como ustedes pueden darse en cuenta este caturra está cero roya vea y solamente lo he tenido bien fertilizado y por acá no hay necesidad ni de humigar para la roya si se mantiene bien fertilizado vea si miran y la preparación que tiene este es un café caturro entonces es muy importante que ustedes sepan que la variedad si interesa pero entonces también el cuidado y los abonos adecuados entonces si ustedes quieren tener una cafetera sana sin roya lo importante es que lo mantengan bien bien administrado y ya claro que si es un clima caliente si lógicamente le va a afectar más la roya es decir que esto las variedades se deben conseguir también de acuerdo al clima de cada región por ejemplo el catimore como podemos darnos cuenta esta es una región fría porque permanece casi así ya les había mostrado en otros vídeos como permanecía el clima por esta región e incluso se van derrumbos por toda parte como pueden darse en cuenta ya se me fue un derrumbo al pilar veja pero aquí también se el caturro muy bien ahora el segundo punto de la gente el segundo punto que que la gente hace harto énfasis es en cuanto a qué tal la calidad de este café bueno la ventaja de este café es que es muy productivo eso se lo puedo garantizar pero es más baboso que las otras variedades es decir que tiene más agua y también sale un poco más vano y también es importante que ustedes sepan que el café cuando se tiene bien fertilizado sale más vano que cuando no se tiene bien fertilizado no sé por qué es decir que entre más se abone más vano sale el café y entre menos se abone más bueno sale el café yo lo tengo comprobado también entonces yo les comento amigos en cuanto a la calidad del café como digo es más aguado es más aguado que los otros cafés en cuanto a la pepa del café que también me han hecho preguntas que sale deforme entonces eso sí pues yo no yo no le he visto deformidad este café que es más aguado si como pueden darse en cuenta pero en deforme yo no lo he visto deforme mire las pepitas están en buen estado todas planchetica son bonitas igual que las otras variedades vea entonces este café si es un poquito más más vano que las otras variedades eso sí lo he comprobado sí pero en cuanto a la deformidad esta es la forma del café vea de las pepitas que cogí entonces eso les quería comentar en esta hora esto respondiendo las preguntas que cada uno de mis suscriptores me han hecho sé que no las he podido responder todas que en estos días no subí más vídeos porque se le llenó la memoria al celular y yo por acá vive una vereda lejana entonces yo cada fin de semana es que bajo al pueblo y por eso es que no le había podido subir más vídeos listo entonces eso les cuento en cuanto a la roya en cuanto a la producción del café y en cuanto a la ventaja que que tiene este café que es muy productivo y a la desventaja que un poco más esto más aguado pero gracias a que es un café productivo puede dar hasta unas cinco veces más que cualquier otra semilla por acá para lo frío entonces ahí recuperamos lo que merma lo recuperamos ahí y siempre genera ganancias por esa cuestión esto para la broca sí es es muy resistente para la broca entonces la ventaja de este café que por ser aguado entonces la broca no le gusta a la broca le gusta donde el café casi no tiene baba por ejemplo el café castilla le da harta broca para hablar de lo caliente porque él casi no tiene mucha baba o al variedad colombia pero como pueden ver este café completamente sano nada de broca porque como es aguado entonces la broca se ahoga cuando va a ingresar al fruto entonces ahora les voy a subir otro vídeo hablándoles en cuanto a las abonadas voy a hablarles un poco en cuanto a las abonadas ya voy a cortar este vídeo pero le subiré un vídeo ahora listo espero que suscriban a mi canal espero que suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones para cuando le suba nuevos vídeos le llegue a tiempo el vídeo y puedan tener acceso al mismo listo hasta pronto listo